Muy buenos días, qué gusto poder saludarle a través de la señal de milenio. Este domingo 6 de septiembre está ya lista la información del pronóstico del tiempo y vamos a ver lo más importante y relevante. ¿Qué sucede? Tenemos bajas presiones que se relacionan con la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y del Mar Caribe, potenciando así la nubosidad y la precipitación de moderada fuerte en zonas de Tamaulipas, Veracruz y también de Oaxaca. De menor intensidad, pero importante para partes de Veracruz, Puebla Tlaxcala y de la Ciudad de México, hay que estar al pendiente de lo que emita protección civil para actuar en tiempo y forma ante cualquier circunstancia. Se registra nubosidad y lluvia de menor intensidad, pero importante en Nayarit, Jalisco, Colima y también para partes de Michoacán. Hay que resaltar que tenemos una tormenta tropical julio, la cual se encuentra aproximadamente a 235 kilómetros de Manzanillo, con vientos máximos de 75 kilómetros por hora y rachas de viento de hasta 95 kilómetros por hora. Y afortunadamente para las próximas horas se aleja de territorio nacional y no afecta al país, pero esto para las próximas 24 horas. Al momento, por supuesto, todavía causa efectos importantes en el occidente, sur y sureste del territorio nacional. Vámonos con todos los detalles. Y es que sucede en Ciudad de México, la capital del país, amanece con 14 grados, un aeropuerto hasta 11 grados centígrados, máxima de 23 y el pronóstico de precipitación vigente incluso en 60%. Monterrey alcanza los 26, hay pronóstico de lluvia en 70%, nublado con lluvia intermitente. Hay que extrema precaución, por supuesto, si usted tiene que salir por alguna situación o emergencia, hágalo con cuidado, ya que el pavimento podría estar mojado. Para Guadalajara, la máxima a los 25, mayormente nublado, no se descarta tormenta eléctrica durante el transcurso del día. Para Ixtapa, la máxima a los 29, Acapulco con lluvia, al igual que el Chilpancingo, Huatulco y Oaxaca con nubosidad y con precipitación máximas de 24 y hasta los 31 grados. Continuamos con más detalles, Toluca, la capital del Estado de México, amanece en 10, máxima de 19, los próximos días continúa este ambiente fresco y frío de 8 y hasta los 9 grados, evitar enfermedades respiratorias. La capital poblana llega a los 23, el pronóstico de precipitación latente incluso en 30%. León llega a los 26 grados, el pronóstico de precipitación incluso se intensifica para los próximos días con valores, eso sí, estables de 25 y hasta los 26 grados. Vámonos con más detalles, Laxcala alcanza los 12, Jalapo, lugar húmedo que está amaneciendo entre 15 y hasta los 16 grados. Continuamos con más detalles, para Saltillo, la máxima a los 21, mayormente nublado, lluvia ocasional, no se descarta incluso durante el transcurso del día. Pachuca llega a los 20 grados, mayormente nublado, Chubasco no se descarta, extrema precaución a proteger a nuestros pequeños y también a las personas de la tercera edad que son los más sensibles o vulnerables a adquirir alguna enfermedad respiratoria. ¿Qué sucede? Ciudad Mantela máxima a los 30, Linares hasta 28 grados y Ciudad Victoria con una temperatura similar de 27 y hasta 28 grados centígrados. Chihuahua llega a los 30, ¿qué sucede para Ciudad Juárez? Una máxima de 34, soleado y ahí sí sin pronóstico de precipitación. La condición en Aguascalientes máxima de 23, Zacatecas alcanza de 18 y hasta los 19 grados. Durango a los 23, lunes y martes los valores mínimos de 14 y hasta 16 grados, la laguna en 29 y eso sí con pronóstico de precipitación. La Paz llega a los 34, la zona de Los Cabos 31 grados y Mazatlán con pronóstico de precipitación de moderado, incluso fuerte con una máxima de 29 y hasta los 30 grados. Mexicali de las temperaturas máximas a nivel nacional con 47 grados, intenso el calor, lazos de sol importantes y tiempos secos sin pronóstico de lluvia. Hermosillo llega a los 42 grados lunes y martes, las máximas incluso de 39 y hasta los 40 grados. Tijuana a los 38 sin pronóstico de precipitación, soleado y por supuesto muy caluroso. Pero ¿qué estará sucediendo? Sur y sureste del país Villahermosa, Porteapa alcanza 32 grados, Chetumal con temperatura similar. Hay pronóstico de precipitación para la Blanca Mérida, Cozumel y también para Campeche con una máxima de 31 y hasta los 32 grados. La fase lunar por supuesto es de cuarto menguante este jueves 10 de septiembre y luna nueva para este jueves 17 de septiembre. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yo soy América Álvarez, que pase un excelente día.